En esta ocasión queremos hacer un repaso a la clase que tenemos sobre Phonetics Symbols, que me ayuda mucho pues porque esta clase nos permite introducir a los estudiantes al sistema de símbolos fonéticos utilizados para representar los sonidos del idioma inglés. Al finalizar de la clase los estudiantes deben poder reconocer y utilizar algunos de los símbolos fonéticos más comunes. Un cuestionario que se tiene para esta clase es, en este caso en la primera pregunta es ¿Qué entiende usted por símbolos fonéticos? Y la respuesta es que los símbolos fonéticos son representaciones gráficas de los sonidos hablados en un idioma, utilizados para transcribir la pronunciación precisa de las palabras. Esto nos permite tener como una, más claro cómo se debe pronunciar una palabra en inglés a través de símbolos escritos. Y ahora, ¿por qué cree usted que es importante aprender símbolos fonéticos en el estudio del inglés? La respuesta es que es importante aprender símbolos fonéticos en el estudio del inglés para poder pronunciar correctamente las palabras entender la pronunciación de los hablantes nativos y mejorar la comunicación oral ¿Ha tenido alguna experiencia previa con símbolos fonéticos o transcripciones fonéticas? Sí, es así Puedo describirla puede describirla brevemente Entonces, bueno, pues una experiencia previa con símbolos fonéticos o transcripciones fonéticas no he tenido ¿Y conoce usted algún sistema de símbolos fonéticos que es especializado, específico, utilizado para el inglés como el alfabeto fonético internacional E-A-F-I? Y aquí, pues yo no lo conocía y y no no conocía los símbolos fonéticos hasta esta semana no ¿Y cómo cree usted que que los símbolos fonéticos podrían ayudarlo a mejorar su pronunciación en inglés? Y, pues los símbolos fonéticos pueden ayudarme a comprender cómo se producen los sonidos en inglés y pronunciar palabras de manera más precisa al seguir las transcripciones fonéticas También está es en escala del 1 al 5 ¿Qué tan seguro se siente usted en su capacidad para reconocer y utilizar símbolos fonéticos en el contexto del idioma inglés? 1 para seguro y 5 para muy seguro Yo me siento por ahí en dos porque todavía los estoy conociendo y siempre se me olvidan todavía no los los recuerdo con facilidad Y ¿Tiene alguna pregunta específica o área de interés relacionada con los símbolos fonéticos que le gustaría abordar en esta clase? Y bueno, pues en realidad no tengo tengo mucho interés en los símbolos fonéticos para poder mejorar mi pronunciación y mi escucha y estas preguntas están diseñadas para evaluar el nivel de conocimiento y las expectativas de los estudiantes adultos ante las clases sobre símbolos fonéticos las respuestas proporcionarán información útil para adaptar la instrucción y satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes y aquí en el establecimiento de los prerequisitos previos bueno, pues aquí tenemos que aquí pues se tiene una lista esta es una lista de prerequisitos conceptuales le ponemos como esta esta es una lista de prerequisitos conceptuales que podrían ser útiles para los estudiantes antes de asistir a la clase sobre símbolos fonéticos en inglés entonces bueno, pues conocimiento básico del idioma inglés entonces los estudiantes deben de tener un nivel básico de comprensión del inglés incluyendo vocabulario y gramática básica este también lo estamos aprendiendo en Udemy y el conocimiento de la importancia de la pronunciación los estudiantes deben comprender la importancia de la pronunciación precisa en la comunicación en inglés tener una mejor pronunciación te ayuda en la comunicación y ella la escucha y hay otra es la familiaridad con el alfabeto inglés los estudiantes deben estar familiarizados con el alfabeto inglés y ser capaces de reconocer y nombrar las letras entonces aquí sería bueno que va a poner una práctica de reconocimiento del alfabeto inglés y de su pronunciación una práctica de esa de pues del alfabeto para seguir creciendo en el conocimiento del inglés aquí también está la comprensión de la diferencia entre grafemas y fonemas los estudiantes deben entender la distinción entre las letras del alfabeto grafemas y los sonidos hablados fonemas y el conocimiento de la variabilidad de la pronunciación en inglés los estudiantes deben comprender que la pronunciación de la palabra en inglés puede variar según el dialecto o el acento del hablante y la motivación para mejorar la pronunciación los estudiantes deben estar motivados para mejorar su pronunciación en inglés y estar dispuestos a practicar activamente los símbolos fonéticos y otra es la capacidad para trabajar con símbolos gráficos los estudiantes deben sentirse como trabajando con símbolos gráficos y estar dispuestos a aprender nuevos símbolos fonéticos estos requisitos conceptuales proporcionarán a los estudiantes una base sólida para comprender y aprovechar al máximo la clase sobre símbolos fonéticos en inglés que vamos a escuchar en youtube el alfabeto en inglés verlo y escucharlo para practicar entonces aquí nos vamos a poner el alfabeto en inglés entonces vamos a ponerle de alfabet de alfabeto en inglés en inglés pongamos lo de una vez él nos lo busca mejor en inglés y aquí ya tenemos una canción con él el alfabeto es so much fun el alfabeto es so much fun o sea aquí vamos a escucharlo compra triple play de tivo hogar con 300 vegas y llevas 500 alfabeto a b c d e e g g h i j k l m n o p m r d q r s t u b V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, A, B, C Y, N, C It's so much fun It's so much fun The alphabet is so much fun A, B, C, D, E, F, G A, B, C, H, I, J, A J, K Y, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, A, Z Y, Z Y, Z Y ya este vínculo Para poder aplicar el alfabeto Lo ponemos acá donde nos motivó a hacerlo A practicarlo Entonces aquí en el 7 Motivación para mejorar la pronunciación Tratar de motivarse sobre la pronunciación en inglés Y estar dispuesto a practicar activamente símbolos fonéticos Aquí donde nos dice que debemos de aprender el alfabeto Entonces, distinción entre las letras del alfabeto y los sonidos hablados Entonces aquí ponemos que el alfabeto en inglés Entonces aquí le ponemos alfabet en inglés Es so much fun Es muy divertido Aquí le ponemos el vínculo Un hipervínculo implícito en esta línea markdown Y seguimos ya creciendo Control S Y ya en el siguiente video Pues seguiremos mostrando El resto de este diseño De clase Alrededor de Los símbolos fonéticos Phonetic Symbols Muchas gracias